Mi inseguridad me hará perder tus ojos, me hará perder la voz, me convirtió en despojo. Mi inseguridad fue quien me obligó a olvidarte, por miedo ante el dolor de que te fueras antes. Y así me quedo yo, descompuesto y sin novia, temblando en el altar y sin noche de bodas. Sé que me olvidarás, la vida siempre gana, el amor viene y se va, como las olas de la playa. La eternidad es solo una avioneta en Casa Blanca, a punto de despegar. Siempre nos quedará, Madrid, mi inseguridad. Seguramente fue, que antes me hicieron daño, me cuesta confiar. Me duelen los abrazos, si sé que hay un final, desnudo y esperando. Si sé que acabará, ¿por qué voy a empezarlo? La eternidad es solo una avioneta en Casa Blanca, a punto de despegar. Siempre nos quedará, siempre nos quedará, siempre nos quedará, Madrid, la eternidad. La eternidad es solo una avioneta en Casa Blanca, a punto de despegar. La eternidad es solo una avioneta en Casa Blanca, a punto de despegar. La eternidad es solo una avioneta en Casa Blanca, a punto de despegar. Gracias.